Está Carolina Nissen. No, si tocarse pudiera ser mal. Me cuesta entender. Tu manera de querer. Me cuesta entender. Entender. Cuando estás conmigo te tengo que buscar. Entre pensamientos que no logro ahuyentar. Tu tiempo es de oro, el mío da igual. Tanto egoísmo me empieza a hacer mal. Me cuesta entender. Tu manera de querer. Me cuesta entender. Entender. Este frío invierno ya me agotó. Me hubieses dado abrigo y un poco de calor. Prefiero estar sola que mendiga tu amor. Mañana no es hoy día y estaré mejor. Me cuesta entender. Me cuesta entender. Me cuesta entender. Tu manera de querer. Me cuesta entender. 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 Prefiero estar sola que mendigar tu amor. Mañana no es hoy día y estaré mejor. Orguna no esami. Porque잎 Central. bracárea clama, marcarta, 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 marcarta...